Ahora mismo sentado aquí recuerdo una historia, sucedió hace aproximadamente dos años, después de un día intenso de pintar en la galería, vine aquí a relajarme, a tomarme esos momentos especiales y sentándome en uno de esos bancos, me parece que fue en este banco de acá, llegó una chica de unos 19 o 20 años con dos niños, uno que llevaba en un coche y el otro lo llevaba caminando, un niño tenía aproximadamente 3 años, que era una niña y el otro era pequeño de meses, lo tenía en el coche y ella está llorando profundamente y se le veía la tristeza, se le veía ese sufrimiento por encima de la piel, se le notaba, por encima de su ropa se le notaba ese sufrimiento tan grande y bueno, creó empatía instantáneamente y yo le pregunté que qué le había sucedido, que si la podía ayudar de alguna manera y ella me respondió de que su novio o su marido, no recuerdo muy bien, la había botado de su casa con los dos niños y ella no tenía dónde ir y no tenía dinero para irse para su casa, no recuerdo muy bien, creo que era en Oriente donde vivía y aquella historia tan conmovedora me motivó ayudarle de alguna forma y recuerdo que me metí mi mano en el bolsillo y de esa forma la ayudé, la ayudé y bueno, me sentí muy bien en ese momento. Es una historia que cada vez que me siento aquí la recuerdo y bueno, quizás no haya resuelto su problema pero era, por lo menos aporté un granito de arena para hacer sentir bien por por lo menos unos segundos a esta muchacha.